Noche de paz, noche de amor, todos duermen del redor. Entre los astros que esparcen su luz, rey anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor. Por los celestes que se anuncian salud, gracias y glórias en gran plenitud. Por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de amor, de que bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el deseo del mundo la luz. Pastros de eterno fulgor. 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 Gracias por ver el video.